Actividad de izquierda, reconocido pintor y eventual y magnífico fotógrafo, Ben Shan, fue eminentemente un artista humanista forjado en la época de la depresión americana y los ambientes bohemios cuya obra es en términos generales una crónica social de los tiempos que le tocó vivir, aunque hay que constatar que para la historia de la fotografía forma parte del grupo que retrató los efectos en las zonas rurales de la crisis económica de los años 30 en la asignación para la Farm Security Administration por recomendación de su amigo el fotógrafo Walker Evans. Ben Shan nació en Kauna, Lituania en 1898 y allí murió en 1969. Litógrafo, diseñador, pintor, muralista y fotógrafo que a pesar de sus opiniones políticas socialistas, trabajó diseñando carteles para la Oficina de Información de Guerra de los Estados Unidos durante los años de la Segunda Guerra Mundial y fotografió áreas rurales para la Farm Security Administration durante la Gran Depresión por recomendación de su amigo Walker Evans. Además de su trabajo personal, fue asistente personal del artista Diego Rivera cuando éste pintó su polémico mural en el Rockefeller Center de Nueva York. En años posteriores, se alejó del realismo socialista que a menudo dominaba su obra y se dirigió hacia la extracción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!